¡Suscríbete! 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 Pobrecita, mi perrito, era tan, tan, tan graciosita Pobrecita, mi perrito, era tan, tan, tan graciosita Pobrecita, mi perrito, era tan, tan, tan graciosita Pobrecita, mi perrito, amiga, mi perrito, ba, pa, pa Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, cuando no bebe amanece aburrido Dámele a betania, dámele a betά, dámele a betún, que no hay otra Dámele a betún, dámele a betún, a la bota Dámele a betún, dámele a betún, que no hay otra Uy, uy, uy Bajando la loma abajo Subiendo la loma arriba Mi caballo se ha quedado Porque se cansó la silla Dame la media de pa' y mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío A medianoche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la betón, dame la betón, a la bota Dame la betón, dame la betón, que no hay otra Dame la betón, dame la betón, a la bota Dame la betón, dame la betón, que no hay otra Uy Dame la betón, dame la betón, dame la betón, mamá Dame la betón, dame la betón, mamá Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Dame la betón, dame la betón, a la bota Dame la betón, dame la betón, a la bota Dame la betón, dame la betón, que no hay otra Dame la betón, dame la betón, a la bota Dame la betón, dame la betón, que no hay otra Dame la betón, dame la betón, a la bota Dame la betón, dame la betón, que no hay otra Cuidado, bañistas que llenen el tiburón, anden con cuidado y con mucha precaución. Cuidado, bañistas que llenen el tiburón, anden con cuidado y con mucha precaución. Cuidado, bañistas que llenen el tiburón, anden con cuidado y con mucha precaución. Cuidado, bañistas que llenen el tiburón, anden con cuidado y con mucha precaución. Cuidado, bañistas que llenen el tiburón, anden con cuidado y con mucha precaución. Cuidado, bañistas que llenen el tiburón, anden con cuidado y con mucha precaución. Anden con cuidado y con mucha precaución. Hace poco se lo vieron haciendo su recorrido, como lo hacen muchas veces siempre con mala extensión. Y por eso que les digo que tengan mucho cuidado, cuando vayan a la playa, háganlo con precaución. Cuidado, bañistas que llenen el tiburón, anden con cuidado y con mucha precaución. Cuidado, bañistas que llenen el tiburón, anden con cuidado y con mucha precaución. Cuidado, bañistas que llenen el tiburón, anden con cuidado y con mucha precaución. Cuidado, bañistas que llenen el tiburón, anden con cuidado y con mucha precaución. Cuidado, bañistas que llenen el tiburón, anden con cuidado y con mucha precaución. Voy a cantar una canción De esas de amores que quieren Para variar una canción De esas que hay como no suelen Voy a platicar aquí nomás De amores que van y vienen Por tu culpa no borrar yo Pero como soy un idayo También te mando a volar Como quisiera que tú te veras No lograrías lo que estás viendo Hasta bailando, hasta cantando Y se le explique todo natural Por estas horas yo te pensaba Que ya no haría casi muriendo Yo no estoy loco como tan loco Que por mujeres me acaban mal Mejor bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor bailo, bailo, bailo Y tus falsos besos en la pan Y te vas a volar Mejor bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor Bailo, bailo, bailo Y tus falsos besos en la pan Y te vas a volar Voy a platicar aquí nomás De amores que van y vienen Por tu culpa no borrar yo Pero como soy muy macho También te mando a volar Como quisiera que tú me veras No esperías lo que estás viendo Ando bailando, ando cantando Y me la creía es muy natural Por estas horas yo te pensaba Que ya no haría casi muriendo Yo no estoy loco como otro loco Que por mujeres me acaban mal Mejor bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor bailo, bailo, bailo Y tus falsos besos en la pan Y te vas a volar Mejor bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Mejor bailo, bailo, bailo Y tus falsos besos en la pan Y te vas a volar Así nomás Así nomás Y tus falsos besos en la pan 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 Y tus falsos besos en la pan